La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar, para pasar el infarto, ya llegó, y salió su mar. La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar, para pasar el infarto, ya llegó, y salió su mar. La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar, para pasar el infarto, ya llegó, y salió su mar. La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar, para pasar el infarto, ya llegó, y salió su mar. La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar, para pasar el infarto, ya llegó, y salió su mar.